Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de realidad noticias La violencia debe ser combatida por mucha política Lo que queremos es que la gente vive en un clima de seguridad más allá de las elecciones Porque las elecciones son un episodio Los problemas ahí se van a quedar Y la seguridad es una condición indispensable para vivir en un clima de prosperidad Y de certeza para las inversiones Por lo tanto, queremos que la seguridad Que es prioritaria para el gobierno de Enrique Peña Nieto Pueda tener remedio con instituciones fuertes Y una política preventiva Y una política también de atención criminal que sea eficaz ¿Tú puedes estar como Oaxaca, Guerrero Donde la coordinadora ha amenazado como incontenar las elecciones? ¿El que nos da voto de castillo contra sus partidos? Creemos que aquí se va a imponer la voluntad mayoritaria de los ciudadanos Que quieren votar Que quieren ejercer un derecho y una obligación Para poder dirimir sus eventuales diferencias Por la vía democrática y con la fuerza de los votos ¿La CENTE no será un problema? La CENTE tiene un asunto concreto que está planteando Que no es electoral Ese asunto está siendo penalizado en las instancias correspondientes Es un asunto de orden educativo Y también de relación con un gremio Que tiene demandas Respecto del cual solo hemos pedido Que se canalice por la vía de la ley Para evitar la alteración del orden Y la afectación de los derechos de terceros ¿Qué opinión merece de estos actos de discriminación Por parte del representante del INE a nivel nacional? Bueno, él se hará cargo de sus declaraciones Por lo demás ya ofreció una disculpa Y seguramente los que se sientan agraviados Sabrán si la aceptan o no Nosotros hemos condenado la escucha ilegal De conversaciones privadas Hemos pedido a la autoridad competente Que haga una investigación exhaustiva y pronta Y creemos que este tipo de ilegalidades Afectan el Estado Democrático de Derecho Y lesionan el sistema de libertades Estas escuchas ilegales se han vuelto constantes En la campaña Gente de gobernadores, Sonora, Napoleón Es una lástima que esto forme parte de la vida pública Por lo tanto, aquí hay que condenar A los que lo hacen Y hay que exigir que pronto se sepa quiénes son Para ponerlos a disposición de un juez Y castigarlos ejemplarmente Se ha hablado de que el gobernador está apoyando algunos candidatos del PRD En donde han rebasado ya los topes de campaña incluso Si el gobernador actúa ilegalmente tendrá que cargar con las consecuencias de sus acciones Al margen de la ley Exigimos, de acuerdo con los principios constitucionales Piso parejo Imparcialidad Objetividad Para que la democracia Acabe de madurar en México Presidente, tendré que renunciar a este Córdoba No hombre, es absurdo, claro que no Gracias Oiga, nada más por último Respecto a la situación de que se ha señalado sobre el boicot Y sobre todo el magistario Hacia los candidatos del PRI ¿Cuál es la situación nada más? Nosotros no Nadie, nada nos va a amedrentar Ni a los candidatos ni a los ciudadanos Gracias ¿Se pedirá la fuerza federal? ¡Era más una foto! ¡Era más una foto! ¡Era más una foto! ¡Era más una foto!